Ni las personalidades más famosas de la música se libran de la discriminación en algunos lugares. Un ejemplo de ello fue la reciente denuncia que hizo Maluma hace algunos momentos, donde reveló que le negaron la entrada en un restaurante. Él mismo explicó el motivo. En la red social X, antes Twitter, Maluma compartió un mensaje para denunciar que no lo dejaron entrar a un restaurante por un tema que no es ni económico, ni racial, ni cultural, como se ha acostumbrado en los últimos años, ni siquiera por cantar reggaetón, sino por su forma de vestir. De acuerdo con lo revelado por el colombiano, el problema de su forma de vestir, por el cual le negaron la entrada a este restaurante, cuyo nombre se omitió, fue por enseñar de más las piernas y usar shorts. Por otra parte, el cantante Maluma no dudó la molestia por no haber dejado entrar al restaurante por usar shorts, pues considera que los carones de vestimenta no deberían de seguir vigentes, ni usarse como pretexto para discriminar a alguien. Ayer me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts. ¿Quiénes son las personas que deciden cómo debes estar vestido para encajar en un lugar, denigrando a las personas por cómo se visten? Como te veas, no te define quién eres. No vuelve, añadió Maluma, después de que le negaron la entrada a este restaurante.